¡Eh, eh, eh! 7 y 46 de la mañana y como ya les lo decía, estoy con el coordinador del Código Nacional de Policía, él es el Teniente Coronel Giovanni Guerrero. Bienvenido al desayuno. Muy buenos días, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como sabes, estamos hablando de vecinos. Estamos hablando de este tema de convivencia. Primero empecemos por decir cómo es el típico colombiano. Bueno, pues básicamente hoy en día yo pienso que los ciudadanos en Colombia, pues básicamente a veces nos falta un poco de cultura ciudadana, de civismo y realmente es amor por nuestro país. Si tuviéramos completo esos tres elementos, sencillamente podríamos vivir más armónicamente y pacíficamente en nuestro país. ¿Cómo podemos definir un ruicidio, un vecino ruidoso, un vecino molesto, un vecino que está atropellando a la comunidad? Bueno, pues básicamente nosotros observamos día a día que nos enfrentamos y conocemos este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia y por eso la Policía Nacional, a través de la Ley 1801, que es el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia, pues básicamente esta norma se sanciona. Es con la finalidad de poder regular todo este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia y poder que realmente nuestra jurisdicción y toda la vecindad donde nosotros residimos podamos vivir pacíficamente y armónicamente. Es importante siempre decirle a la comunidad que este Código Nacional de Policía y de Convivencia no es un código de la Policía Nacional, este es un código para la comunidad, para todos los colombianos. Y básicamente la finalidad y el objetivo esencial de esta norma es de poder regular todo este tipo de comportamientos, de tratar de atacar a estos malos vecinos, a estos malos ciudadanos que quieren vivir en forma desarmónica y pues generar discordias dentro de su vecindad. Bueno, ¿qué puede hacer una televidente o un televidente que nos está viendo en este momento? Son las dos de la mañana y la rumba sigue con un grupo vallenato y hacen música y los tambores y la trompeta y que grita y uno llama al portero, que no, que no se callan, que ya vino la policía. ¿Qué puedo hacer yo como un televidente? ¿A dónde puedo llamar? ¿Se cumple esta ley? ¿Se cumple? Sí, claro, efectivamente, pues básicamente el protocolo que está diseñado para la atención de este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia es el siguiente, pues ya el ciudadano tiene que comunicarse en este caso a la línea 123 de la Policía Nacional o llamar a la línea, al abonado telefónico del cuadrante para poder explicar la situación o el comportamiento contrario a la convivencia. Una vez ya la Policía Nacional tenga conocimiento de este comportamiento contrario a la convivencia, la Policía Nacional en este caso del cuadrante se va a desplazar hasta el sitio donde se está presentando este comportamiento contrario, donde le va a hacer inicialmente el llamado de atención a este vecino que está quebrantando la tranquilidad en esta vecindad. Si la persona no atienda a este llamado de atención o a este medio de policía, que es una orden de policía, pues básicamente ya el uniformado podrá realizar o expedir una orden de comparendo y que nosotros conocemos que esta norma, pues él puede aplicar una medida correctiva la cual implica un tipo de multa tipo 3. Bueno, maravilloso. Y a propósito de eso, tenemos una televidente Norma Prieto. Hola, mi amor, desde Bogotá. Hola, Janet, buenos días. Buenos días, mi amor. Tu pregunta para el día de hoy. Mira, es que estoy escuchando ahí al comandante y pues mira, acá en el barrio, de hecho, hasta yo tuve que poner una queja en la Casa de Justicia, pero la policía viene y, por ejemplo, ni siquiera les hace orden de comparendo ni nada, simplemente viene y les dice, por favor, bájame el volumen, o sea... Y no sucede nada. Es un cuido donde vibran todas las paredes de la casa, donde vibran los vidrios y ahí, qué pena con Iván. Yo quería decirle que es tolerancia. Tolerancia es aguantarse a hasta qué punto yo como vecino tengo que aguantar que todos los fines de semana mis paredes vibren, mis vidrios vibren. O sea, nosotros hasta ahora lo que hacemos es llamamos al 1, 2, 3, llamamos al CAI del Socorro que queda acá a dos calles, los policías vienen, a veces ni siquiera vienen. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ya se puso la queja, nadie ha venido. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque es que desafortunadamente después salen las noticias por un acto de intolerancia, los vecinos se pelearon. Sí, es cierto, Normita, es cierto. ¿Cuántas semanas llevamos nosotros aguantándonos a estas personas ruidosas todos los fines de semana, a todo volumen? Gracias, Norma, mi amor. ¿Qué tiene para contestar? Bueno, básicamente, como les explicaba, si la Policía Nacional, nosotros es como garantes de los derechos y libertades de todos los colombianos, debemos acudir al llamado de la comunidad. En primera instancia, el cuadrante hace el llamado de atención a este vecino ruidoso. Si él persiste en este mismo comportamiento contrario, la Policía Nacional va a expedir una orden de comparendo donde va a señalar una multa que equivale a una multa tipo 3. Este comparendo, ese... Hablemos de plata, diga de una vez cuánto lo van a multar. Bueno, básicamente, ese equivale, tiene un valor de 441 mil 662 pesos. Pero como nos dice la televidente, lo ha hecho, no le paran bolas, no van, ¿qué puede hacer algo? Porque la ley existe, pero hay que hacerla cumplir. ¿Qué puede hacer ella? ¿Ir a dónde? Si ella ha observado que realmente la Policía Nacional, en este caso, no está realizando su actividad, pues ella puede también informar este tipo de situaciones a través de los diferentes medios y canales de comunicación que tiene la Policía Nacional, pues a través de la página web de la Policía, a través de www.policía.gov.co. Vamos a hacer una pausa y perdóneme que lo interrumpa, porque tenemos que mandar inmediatamente a comerciales. Ya regresamos para terminar de contestarle a Norma. No se vayan, ya venimos. Bueno, y seguimos acá con nuestro teniente, Coronel Giovanni Guerrero, y estábamos hablando de la app. Cuéntanos, por favor, de qué se trata, cómo la pueden bajar y qué vamos a encontrar en ella. Bueno, Ángela y Yané, pues este aplicativo lo pueden descargar los que tienen los dispositivos móviles de iPhone, lo pueden descargar por la aplicativa App Store o por los otros dispositivos móviles por Play Store. Ahí pues ingresan y buscan Código Nacional de Policía y Convivencia o por las siglas CNPC y pueden descargar este aplicativo. Este aplicativo es una herramienta que tiene bastantes bondades para el ciudadano. A través de este aplicativo, pues, de lo que van a poder conocer la norma en sí, de qué trata la ley 1801, toda su parte procedimental. Y aparte de eso, también se ofrece que tiene dos idiomas, español o inglés. Aparte de eso, también podemos encontrar de que el ciudadano, la bondad principal que también tiene este aplicativo, es que él puede también consultar si él ha infringido alguna, si es infractor en cuanto a la norma del Código Nacional de Policía y Convivencia. También recuerden que esta norma permite que los ciudadanos puedan identificar a los policías si pertenecen a nuestra institución y a través también de este aplicativo puede solicitarle el carnet al uniformado y a través de la herramienta del aplicativo pueden escanear el código de barras que tenemos nosotros en nuestra carnet de identificación policial y pueden verificar si realmente pertenece o no a nuestra institución. Aparte de las diferentes herramientas que pueden encontrar, ustedes también pueden denunciar algunas irregularidades que ustedes consideren frente a algún mal procedimiento por parte de la Policía Nacional. Qué buen dato. Lo importante es que, por favor, nos pongamos la mano en el considere, en el corazón y en la cabeza y que tratemos todos de vivir amablemente y en paz. Tenemos una llamada, Alejandro Sierra. Hola, mi amor, feliz día para ti. Buenos días para todos, Ángela, Janet, ¿cómo están? Bien, mi amor, felices de tenerte con nosotros. ¿Qué pregunta tienes? Bueno, pues básicamente quería contarles acerca del caso que he tenido que superar. También he tenido dificultades con mis vecinos. Ellos trabajan como en una empresa de transportes y mantienen las cuadras llenas de buses. Y es un problema porque hay que pedirles prácticamente permiso para no poder parquearse o llegar a la casa. Aparte también lo del ruido. Entonces, pues, he hecho lo concerniente a las llamadas. Pero, pues, lo mismo que le ha pasado a varias personas, como que la policía no aplica el comparendo. Creo que la ley es para aplicarla. Y, bueno, por otro lado, también creo que, pues, me gustaría hacer, pues, como un llamado, un clamor también, que creo que es parte de la ciudadanía. Y es que la fuerza estuviera mejor preparada. O sea, me gustaría a mí, y sé que hay muchas personas también que piensan igual, una fuerza más preparada profesionalmente para una toma de decisiones con mejores resultados. Gracias, mi amor, por tu aporte. ¿Qué tiene para decirle? Bueno, básicamente lo invito, invitamos también al ciudadano, que es importante también que se comunique. Si es un problema de movilidad, pues, también, pues, en primera instancia comunicarnos con las autoridades que le competen en este caso de tránsito. Vemos que en algunas ciudades también la policía, pues, tiene también personal que integra la policía de tránsito, pero en muchas ocasiones lo lideran directamente las administraciones municipales. Pero, pues, que sigan llamando a la Policía Nacional, confíen en la Policía Nacional, que nosotros estamos prestos para resolverles todas las inquietudes. Y para eso es que está instituida la policía. Bueno, Teniente Coronel, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el desayuno. Creo que toda la información que nos dio fue súper importante y nos quedó clarísima, ¿o no, Janet? Así es. Recordemos la línea donde se puede comunicar. La línea de la policía es numeral 123. ¿Pueden ustedes comunicarse al 123, a las líneas de los cuadrantes que la Policía Nacional permanentemente, ellos también están a través de los diferentes medios de comunicación, los están difundiendo a través de la página web de la Policía Nacional, www.policía.gov.co, y ahí pueden ustedes también, podemos interactuar y atender todas sus inquietudes. Muchas gracias, Janet. A usted, muchas más gracias. Ay, no, por estar acá. Y Bancho.